Hola que tal mis queridos amigos suscriptores que nada se me venía a un nuevo video de Fallout 4 Y hoy les voy a enseñar como instalar uno de los mejores mods que hay aquí en consolas Pero son bastante difícil de instalar así que les voy a enseñar como instalarlo Primeramente van a ir al buscador y van a escribir AWKCR Y lo van a escribir y van a tocar Dawn Luego cuando le demos nos van a aparecer todos estos mods aquí en donde dice Result for AKR Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar todos los mods como estos Custom Grownack PS4 estos mods lo que nos hace cambiar la textura de Grownack el bárbaro Pero eso no es lo que buscamos Any mod, any weapon Y este lo que hace es que las armas puedan ser todo lo más loco posible Luego tenemos el Tip Poder Muscle Oh este usa, tira como Liberty Prime con la de esto de Liberty Prime Luego tenemos Nuka Nu que es en estas mierdas Useful Gas Mask Luego tenemos cosas así como las Nuka SMG Lo cual me parece muy estúpido Y luego van a venir esta serie de mods aquí Lo que vamos a tener que hacer es descargarnoslos Ok Ya se descargó, ya se descargó Descárgate 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 Y este ya lo tengo Así que ya tenemos el primero, el segundo, el tercero Esto viene, no se lo hagan así ustedes Ustedes vayan simplemente por aquí Mira Nuka Wall Vault Tech Workshop Contraction Far Harbor Automatron Y este es el juego Este es que se va a instalar casi todos vosotros Ven que tiene 2000 Que es el del juego de vainilla Y aquí tienen todos los putos Bueno, me vamos a quitar este Me voy a quitar este Me voy a quitar este Me voy a quitar este Me los voy a borrar Porque me parecen una Una coña Ahora tenerlos todos aquí Delete Si Delete Aquí está el de normal El de Automatron Far Harbor Este 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 lo voy a borrar Uy Y luego vamos a ir aquí Bueno, este es para mí Porque yo tengo todos los DLCs Y me los voy a descargar Ya lo tengo Pues Estoy viendo ahora más Mods que podría haber por aquí Creo que voy a borrar unos cuantos Porque este mod seguramente Cueste bastante Así que me borraría uno Como Ya no sé Me parece que todos están bien Si, todos los mods están bien Los voy a dejar como están Bueno Y eso Supongo que habrá sido todo por hoy Mi querido amigo Suscriptor al canal Espero que lo hayan disfrutado Subiré un vídeo Enseñándoles Cómo Luego modificarlas Básicamente este mod Te permitirá Poner cualquier color A cualquier arma Cualquier de esto Cualquier de todo Básicamente Es una puta locura Nos vemos En unos minutos Chau